Música Damas y caballeros ¡Sí! ¡Es Babidi Boo! ¿Qué dijeron? Babidi Boo Ah, qué bonito Ah, no, de Dragon Ball Ah, perdón Bueno, ya Vamos a la información deportiva Porque hay bastante información Pero hay que sacarlo de los tiburones rojos del Veracruz Usted dirá, ¿a mí qué me importa el Veracruz? Pero no, sí, sí nos importa ¿Por qué? Por la afición, por los jarochos Porque los jarochos dicen ¡Jarochos! Ah, verdad, no lo podemos Exacto, no lo podemos decir Pero Veracruz tiene una gente bonita Se merece un equipo bien Bien manejado Como por ejemplo lo hace Grupo Pachuca Con los mineros Con los coyotes de Tlaxcala Con el León Con el mismo Pachuca Con el taller desde Argentina O sea, el grupo Pachuca Tiene una estructura increíble Y maneja bien El Veracruz necesita algo así Esa plaza es un gran negociazo Si lo saben manejar Pero no lo hacen Veracruz ahora les quitaron puntos Les quitaron puntos y los dejaron en cero Pero gracias a la FIFA La FIFA les quitó puntos Y les dejan O sea, nada más tenían cuatro Les quitaron seis Salen debiendo dos ¿No? O sea, entonces ahora tiene cero puntos Ya está descendido Y todo por deudas Por deudas del pasado Todo por eso Fíjense Llegó un chavo Que se llama Matías Santos Y él es responsable De la sanción de FIFA Al Veracruz Así de fácil La FIFA ordenó A la Federación Americana de Fútbol Restar seis puntos Al Veracruz Por no pagar Al club uruguayo Montevideo Wanderers Por los derechos de formación Del mediocampista charrúa Matías Joaquín Santos Arostegui Quien llegó al equipo Para la apertura 2017 Y los tiburones Debieron pagar ¿Qué? Tiburones Debieron pagar 224 mil dólares Por eso O sea, es que llegó Este chavo Y dijo Yo voy a jugar en el Veracruz ¿No? Y Curi dijo Pues ódale ¿No? Pero llegó sin contrato O sea, llegó libre Puede ser Entonces el Veracruz Dijo No me costó Pero por la formación Del jugador Tenía que pagar una lana Al equipo uruguayo Y no lo pagaron Curi se hizo guarín Se hizo así Y entonces No Entonces El equipo uruguayo Se lanzó a la FIFA Y dijo Órale papá Órale papá Tengo este problema Papá Órale Y mocos Que se la dejan ir Y no nada más es eso O sea También de los otros dueños La federación le está cobrando Las deudas O sea No nada más es eso Son como 6 millones de dólares También De deudas que tiene que pagar El señor Curi Y aparte Y aparte el señor Curi Todavía dice Y pago los 120 millones Para quedarme en primera división No me importa Aquí me quedo Así Así Pero el Fidel Curi No sabe manejar No es que no sepa manejar Un equipo de fútbol No sabe tener ética Futbolística No la tiene Señor Curi No es mala onda Para mí Miren Manejar un equipo de fútbol No es fácil Todo el mundo cree que Hay un equipo de fútbol No, no es fácil Manejar un equipo de fútbol Es lo que también El aficionado no ve Pero también no haga jaladas Porque Jesús Martínez Porque otros dueños Sí lo saben manejar bonito Bien y sencillo Y usted ahí Regalando chelas En el estadio Por favor Sí, ya Que Jorge Se salga jurado Y ya usted Ah, ya Por favor Pero bueno Eso es lo que pasa Con los Tiburones Rojos De Veracruz A ver Qué sucede En esta telenovela Del tiburón La pesca del tiburón Así se va a llamar Bueno Vamos a otra información Porque la Liga de Fútbol Americano Profesional En México Ya tiene los Playoffs Los Playjacks Ya están las finales De conferencia De cada división Y la verdad Es que quedó muy bien Porque los Mayas Le ganaron a los Artilleros Un buen juego De fútbol americano Aquí están Las divisiones Los Raptors Del Estado de México Quedaron con Seis ganados Y dos perdidos Y los fundidores De Monterrey Se colaron De milagro Señores Porque le ganaron A los Osos de Toluca Y tenían que perder Los Dinos de Saltillo Ah, pues Los Dinos perdieron Perdieron con los Raptors Y los Dinos No pudieron pasar A la final De su conferencia Y van los fundidores Contra los Raptors Que ahí yo creo Que los Raptors Le van a dar Matarili Bien y bonito A los fundidores Bueno Y de este lado Pues los Condors Son los que están Rudísimos Con ser ganados Dos perdidos Y de este Los Mayas Los Cabezones Así como De gusto De los Mayas Pasaron Porque le ganaron A los Artilleros Fíjate que gacho Que gacho Que los Artilleros De Puebla Por la conferencia En la que está Fíjense El récord ganador Cinco tres Y los fundidores Pasaron a la otra conferencia Con tres ganados Cinco perdidos Eso es una injusticia Deportiva Injusticia deportiva Por donde están Los Artilleros de Puebla En su primer año Con récord ganador Quedan fuera No puede ser posible Pues bueno Les tocó esa conferencia Y Puebla queda fuera De la final de conferencia Y será entre los Condors Y los Mayas Que esta final de conferencia Si va a ser un partidazo Porque el otro De los Raptors Contra fundidores Pues es No va a estar bueno Pero bueno Oigan También están los Playoffs De la NBA Y se están jugando Muchísimos Muchísimos juegos Y Golden State Los Warriors Ayer cruzazulearon Porque iban ganando Por 30 puntos Los Warriors 30 puntos Y se dejaron ganar Por los Clippers De Los Ángeles Y los Clippers Le sacan un juego A los Warriors De Golden State Bueno Vamos Ya más adelante Más información Muchachos Muchachos Es hora Es hora Es hora Es hora Es hora De la NBA De la NBA De la NBA De la NBA